14 años, ¿cómo fue tu paso por Timbirich? Creo que nunca te he preguntado esto, porque yo me he centrado más en tu carrera como solista, que te admiro profundamente. Gracias, Madela. Mira, fue complicado. Yo entré en un momento donde los timbiriches tenían una edad complicada porque estaban en la plena adolescencia y yo entré, mira, cuando estaba Eduardo, Eric y Diego, de chavos, de niñas, era Thalía, Paulina, Alex y yo. Yo entré supliendo a Mariana Garza. Y pues yo tenía que ganarme un lugar dentro de la agrupación, ¿no? Y obviamente al principio fue cosas como, no sé, el extinguidor debajo de la puerta, o sea, cosas que en su momento yo decía, ay, es que me molestan y me hacen la vida imposible. Y luego pasan los años y dices, ay, yo quiero volver a tener esos problemas. No sé, claro, que me vuelvan a poner el extinguidor. Que me vuelvan a poner el extinguidor debajo de la puerta y a desconectar el micro, ¿no? Sí. Porque la verdad es que el primer año de mi estancia en el grupo fue complicada, pero después me la pasé súper bien, muy bien. Y de hecho... ¿Cuánto tiempo fue? Estuve con... En Timbiriche. En Timbiriche, tres años y medio. Tres y medio. Y te digo algo, siempre lo he dicho y después tuve la oportunidad de decírselos un día que me invitaron a un concierto en Puebla. Les dije, siempre se los he dicho a través de las entrevistas, pero se los vuelvo a decir ahora personalmente. Para mí ustedes fueron mis más grandes maestros. Han sido y serán siempre personas a las cuales admiro, respeto profundamente. Me enseñaron a cómo manejar un escenario, a cómo manejar un público masivo, ¿no? A cómo tener una disciplina. Nosotros venimos de la vieja escuela, literalmente. Yo sí vengo de la vieja escuela. Yo soy extremadamente puntual. Yo también. Y disciplinada. Yo no puedo jugar con el tiempo de nadie. ¿Me explico? Ni diez, ni cinco minutos, ni tres. O sea, para mí eso no... En mi staff y toda la gente que trabaja conmigo sabe perfectamente bien que eso está prohibido. Porque, literal, yo sí soy muy puntual. Yo sí... Mañana que voy con Paola Rojas, por ejemplo, si me voy a parar a las cinco de la mañana, me voy a parar a las cinco de la mañana. Pero ya me estoy desde ahorita... Mentalizando. Mentalizando. Porque yo no voy a llegar tarde nunca a... O sea, que sea por mi culpa, pues, digo, puede pasar una cosa que no esté en mis manos. O sea, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Por cierto, mañana ahí no circula, ¿eh? Nomás... Ay, no me digas. ¿Hay contingencia? Sí. Pero... Ahora te paso bien la información. Dios santo. Mis placas, mis placas. Exacto. Exacto. En gomado rojo. En gomado rojo. Ah, ok. Bueno, yo como no me entero de... De lenguado rojo. De mi mamá, mi mamá. Ahorita le pregunto a Richard. Que te lleve. Exacto. Sí. Ok. Pero sí, o sea, este... Soy... Mira, insisto, a los hijos hay que educarlos con el ejemplo. Pues sí, pero estábamos en los timbiriches. Ah, los timbiriches. ¿Y conservaste amistad? Sí. Porque, a ver, son personalidades muy difíciles. Sí. Sobre todo las mujeres. Mira, por ejemplo, yo me llevo muy bien con Mariana, con Alex y con Talía. Ok. Con Pau, no tengo comunicación por... No creo que sea por falta de cariño, como diría la canción, sino por cuestiones y agendas y cosas muy diferentes. Pero con Benny lo quiero muchísimo, con Eric lo adoro. Eric, es que Eric es... Con Vivi la quiero muchísimo también. Este, con Diego. Diego nos escribimos, nos hablamos cada ratito. Sí, o sea, pues ya estamos... A mí me da mucha ternura ver, por ejemplo, a Diego cómo convive con sus hijas, con sus hijos, con su esposa, con la vida que llevan. Cuando estuvieron conviviendo de chavito. No, y nos odiábamos. Ya llegaba un momento donde decíamos, ay, otra vez gira. No, por favor. Nos tenemos que ver otra vez. Otra vez súbete al camión con estos, ¿no? Sí. Seguramente todos con todos...